... Para todos nuestros seguidores de Prensa Libre Casanare a esta hora de la mañana 9 y 6 minutos pues da una gran población, se encuentran haciendo filas aquí frente al Coliseo Bicentenario donde se está haciendo la convocatoria para subsidios de vivienda aquí en Yopal y conocemos que la fila de personas está desde la entrada hasta por detrás del Coliseo prácticamente andando toda la manzana y vamos a tratar de hablar con una de las personas que han llegado en los últimos momentos por este lado cuéntenos desde qué hora se encuentran aquí Como 20 minutos ¿Por qué llegaron hasta ahora? Pues porque tenía que entrar mis hijos al colegio y por eso no venimos temprano ¿Qué expectativas que tienen frente a adquirir una vivienda? Porque no he tenido vivienda, o sea no he recibido nada del gobierno por eso vine a pagar papel, ni una ayuda mejor dicho ¿Hace cuánto esperaban este momento para poder adquirir? Desde que tengo conocimiento, he querido porque toda mi familia, mis padres no han tenido ni una casa ni nada, entonces vamos a ver si podemos tener la oportunidad Anteriormente... No, víctimas, o sea somos desplazados, víctimas del desplazamiento de tierras y en el víctima no nos han dado tampoco nada Entonces vamos a ver si tenemos una oportunidad hoy Bueno, desde estas personas que están a este lado, como vemos son las personas que han llegado hace poco pues ya tal vez oficios que han tenido que hacer y hasta el momento pues se han podido desplazar hasta el lugar para poder hacer la fila y pues poder ingresar para hacer el procedimiento El procedimiento respectivo que les piden, que con su cédula verifican si son aceptados para que puedan adquirir vivienda propia Desde el día de ayer se venía haciendo esta convocatoria se inició la convocatoria para identificar a los potenciales beneficiarios de los subsidios de vivienda que otorga el municipio de Llopar Estamos viendo las largas filas a esa hora que están haciendo la población Sientenos por este lado, ¿me recuerdas tu nombre por favor? Mariela Arias Mariela, ¿desde qué hora se encuentra aquí haciendo fila para poder entrar? Desde las 7 y media de la mañana Bueno, hay unas personas que tal vez llegaron más temprano ¿Por qué hasta las 7 y media pudo llegar su merced? Porque yo hasta que despacho a mis hijos para el trabajo entonces pues me cogí un poquito la tarde Bueno, espera poder entrar, poder ingresar y hacer el procedimiento que se diligencia ¿Qué expectativas tiene frente a esta convocatoria? Pues con la voluntad de Dios esperamos a ver si podemos ingresar antes de que cierren la jornada Y para ver si pues alcanzamos a hacerlas digamos para ver si procedemos al subsidio que supuestamente van a dar ¿Hace cuánto esperaba usted poder obtener una vivienda? Pues ya llevo 28 años acá en Llopar y es la hora que no he podido acceder a una vivienda ¿Anteriormente tal vez había aplicado para alguna? Sí señora, pero por un motivo muy pequeño que fue lo del CIVEN no salí favorecida Listo, bueno, seguimos Estas son las personas que a esta hora están haciendo fila para poder obtener una vivienda en esta convocatoria que se está realizando Recordarles que la convocatoria va a estar el día 22 de marzo El día de mañana también se estará realizando convocatoria desde tempranas horas de la mañana Esta convocatoria va del 9, el pasado 9 de marzo hasta el 22 de marzo Con atención a los usuarios de lunes a sábado Se conoce, bueno, que Llopar es la quinta ciudad en el país sin contar con una política pública de vivienda Estas son las filas que se ven a esta hora 9 y 11 minutos de la mañana Personas que incluso han estado aquí desde la noche anterior 11 de la noche Otras llegan a las 4 de la mañana Con el fin de poder entrar rápido Las filas se están agilizando Recordarles a toda la comunidad Los requisitos básicos para quienes desean participar Deben que cumplir con 4 requisitos Primero, estar cisveninizado aquí en la ciudad de Llopal Ser llopaleño de nacimiento o por adopción Teniendo una residencia en el municipio de mínimo 10 años Pues el cual, eso es lo que certifica Por parte del municipio de la Secretaría de Gobierno Municipal Otro de los requisitos es que Ninguno de los miembros del núcleo familiar Que se presente a la convocatoria Puede tener propiedades en ninguna parte del país Así puede ser beneficiado de este subsidio de vivienda Aquí en la ciudad de Llopal El día de mañana sábado Sí habrá Sí estará abierto Para que puedan venir Con su cédula Y muy importante tener en cuenta Es que tengan subsidio Recordarles que el día de hoy El pico y placa Hoy 10 de marzo Viernes 10 de marzo Están atendiendo los números Terminados en 0, 2, 4, 6 y 8 Aquí vemos la fila Ya casi a la entrada Buenos días ¿Cómo estás? ¿Me recuerdas su nombre? Hola, ¿cómo estás? ¿Me recuerdas su nombre, por favor? María del Socorro María del Socorro Cuéntenos desde qué hora se está haciendo filas aquí Desde las 5 de la mañana ¿Qué expectativas tiene Pues frente a esta convocatoria Que se está realizando por parte de la alcaldía? Pues poder como acceder a este beneficio Que está entregando la alcaldía La fila ¿Cómo hace el procedimiento? ¿Va rápido? Pues al comienzo estaba como un poco lenta Pero ya ha fluido hartísimo Ya está corriendo más rápido Bueno, hasta aquí hace fila Hasta terminar, hasta ingresar Y poder pues tener una respuesta Sí, claro Hasta terminar ¿Listo? Tenemos por aquí Estas son las filas Por parte de la población Que ha venido a la convocatoria Para poder adquirir Sus viviendas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!